Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión. Ya nuestro amigo de la sesión anterior acabó un tema muy interesante, inteligencia artificial acompañada de SharePoint. Muchas gracias por estar aquí conectados, muchas gracias por sacar un espacio para aprender. Quiero iniciar la sesión pues deseándoles que estén todos muy bien, que estén en sus casas, que esta pandemia en la que estamos pues no los haya afectado, que todo esté muy bien y que sigan todos muy bien de salud, pues ustedes y sus seres queridos. Iniciamos la sesión dándole gracias a nuestros patrocinadores, quienes son los que hacen que estos eventos se hagan realidad y tengan un buen alcance. Muchas gracias a ellos. Adicional, las comunidades, es importante tener en cuenta que ellas son el motor de generación de contenido para todas las personas que quieren aprender de forma gratuita. y pues gracias a ellos por apoyarnos en este evento. ¿Qué vamos a ver? Hoy vamos a ver algo que lo nombramos. Descubra las experiencias modernas que puede crear en segundos con SharePoint. ¿Vale? Empoderate. Palabra importante y palabra que Microsoft ha venido resaltando bastante, ¿no? ¿Quién les habla? Fernando Chiquiza. Soy Microsoft MVP, un SharePoint lover. Me acompaña mi compañero Luis Valencia, otro Microsoft MVP y otro SharePoint lover. Él me va a estar ayudando con la última demo. Esta sesión es compartida. Estamos ahí en un live compartido en este momento. ¿Cuál va a ser la agenda? Entonces, primero, hay que ponernos en contexto. Ya les voy a decir por qué se empodera, por qué autoaprovisionamiento, por qué hágalo usted mismo. Deben intuirlo un poco con decirle, bueno, haga rápido las cosas en segundos y autoservicio y autoaprovisionamiento. Pero ya les explico bien. ¿Cómo lo estamos viendo en este momento? La tecnología, ¿cómo lo está viendo en este momento? Y vamos a ver la demo que les tengo preparada y mi compañero Luis Valencia me va a acompañar con la demo siguiente. ¿Vale? Y muchas gracias. Entonces, cuando yo les digo que vamos a hablar de haga esto rápido en SharePoint en segundos y demás, hay dos grupos que pueden estar viendo esta presentación. Uno que ya ha trabajado con SharePoint, que sabe cuál es la necesidad del usuario final y cómo SharePoint como plataforma nos da un site para que nosotros comencemos a moldearlo y demás. ¿Listo? Y los que no saben, pues van a decir, wow, esto es así nomás. Pero cuando sepan el trasfondo, van a ver que no era tan así antes. Ahora tenemos posibilidades de comenzar a trabajar al instante. Antes necesitábamos una personalización, aunque SharePoint es una plataforma bastante intuitiva y bastante para usuario final, para llegar a unos resultados buenos, para llegar a unos resultados de colaboración y productividad de un buen nivel. Necesitábamos asesoría, necesitábamos consultoría, necesitábamos alguien que sepa del producto bastante. ¿Bien? Entonces, cuando les digo, hágalo rápido, hágalo usted mismo y demás, hablo de autoservicio. Debe haber una plataforma que le provea al usuario final la posibilidad de ser autosuficiente y crear las cosas rápidas, las cosas efectivas y que tengan ya un contexto, que ya sean funcionales y que le puedan ayudar a guiar al objetivo. Entonces, ustedes saben que SharePoint sirve para intranets, para plataformas colaborativas, para portales colaborativos. Pero, cuando usted abre un site y crea un sitio desde SharePoint, ¿qué pasa? Usted ve una plantilla, un sitio de comunicación, un sitio de grupo, un team site. Y esa plantilla, ¿qué viene? Viene la nativa. No hay más. No hay otro repositorio de plantillas o otros ejemplos donde usted pueda coger eso y pueda decir, listo, yo quiero un sitio ahorita para la pandemia. Entonces, un sitio de comunicación, un sitio, listo, voy a ir a SharePoint y le digo, créeme un sitio de comunicación para eventos especiales o un sitio de comunicación para sitios de crisis. No existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y caer a un sitio y decir, listo, ahora lo voy a personalizar para que sea un sitio que me sirva para la comunicación, el sitio de crisis, ¿listo? Entonces, ese es el pedazo de autoservicio que nos faltaba en SharePoint, que ya existe ahora, ¿vale? Ya les vamos a mostrar cómo se hace eso. Entonces, comencemos por saber que el autoservicio es qué. Pues, hágalo usted mismo, ¿no? Bueno, atiéndase usted mismo, sírvase usted mismo. Ahora, cuando hablamos de tecnología, vamos a coger esta frase y le vamos a poner cuando termine por sí mismo a través de la tecnología. Eso es todo. Entonces, estamos hablando que tenemos una herramienta tecnológica que nos ayuda a atendernos y hacer las cosas que queremos, ¿vale? Ahora, ¿para qué? Pues, para aumentar la productividad. Cuando aumento la productividad, aumenta los ingresos. ¿Para qué? Para agilizar los procesos. Cuando agilizo los procesos, reduzco tiempos. Cuando reduzco gastos, optimizo los recursos y optimizo la operación. Y lo más importante, cuando uno hace este tipo de uso, ofrece al cliente un mayor control sobre el proceso, sobre el servicio, porque él siente que tiene el control, ¿sí? Entonces, estamos empoderando al usuario, que eso es lo importante, ¿vale? Ahora, siempre hay oportunidades de remetarse. Por ejemplo, este es el resumen de las láminas anteriores. Entonces, un autoservicio con algo de tecnología, pero cuando uno se reinventa, pasa esto. Todos utilizamos esas maquinitas. Yo llego a la máquina, ingreso la moneda, le doy el código y me bota el producto. Ahora, si yo llego a la máquina y la máquina me dice, hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué pasó acá? Hoy es martes, día de chocolates. ¿Quieres tu chocolate de siempre? Ah, pero mira, el kumis que tomabas con el chocolate no está, pero te ofrezco esta bebida que tiene tal, tal, tal. Ok, listo, dámela, pum, me la botó. ¿Cómo hago para reinventarme y cómo hago para que el autoservicio sea más eficiente? Pues, dándole opciones al usuario, ¿cierto? Dándole vida al usuario según un análisis de qué hace el usuario cuando se está autoserviendo. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre debemos leer al usuario, escanear al usuario y ayudarle. Porque en este caso es sencillo. Pero miren que este caso es tan sencillo y a veces uno se para encima de esa máquina y dice, bueno, ¿y qué como? Y hay mil opciones y no sabe ni qué comer. Pero en realidad usted dice, sí, tengo ganas de dulce y quiero que sea de chocolate y quiero que sepa manzana. Ya con eso el producto ya está hecho. Y le dice, miren, le tengo para esos gustos y para esos antojos de hoy le tengo esto. Entonces, ah, sí, eso era lo que quería, no lo había visto. Ah, pero sí sabía lo que quería. Lo que pasaba es que no tenía el producto como tal en la cabeza. Pero sí, se sabe lo que quiere, ¿listo? Entonces hay que escanear al cliente, hay que sacarles información para ayudarlo y así la autoprovisión sea efectiva, ¿bien? Se han visto también, hay asistentes virtuales de banca ya, pues en el público no, pero sí he visto unas demos ya vivas donde hay un holograma y usted se acerca, lo lee y le dice, ah, usted puede ser tal. Sí, 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 soy, ah, recaleme su pin, bla, 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 y ya comienza a hacer las transacciones como lo que hacíamos con los tableritos automáticos que ya hay, que en realidad es lo mismo que tenemos en la aplicación de teléfono, pero en un punto dentro del banco. Ahora está evolucionando un poco. Entonces, miren que la oportunidad de reinventarse siempre está. Ahora, de diferentes maneras, miren el autoprovisionamiento, por ejemplo, en Colombia existe una IPS que se llama ColSubsidio. Ahora las personas pueden coger desde WhatsApp y escribir, hola, necesito una cita, bueno, dame tu número, tal, tal, tal. Ellos piensan que están hablando y te digo que ellos piensan, ni les digo que ellos piensan, porque este ejemplo lo cogí de una persona cercana a mí que no es muy afín con la tecnología y pensaba que hay una persona atrás respondiéndole. Esto no, esto es un bot que dice, listo, venga, cuál es, tal, 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 ingresa aquí su número de documento, él va y analiza esta base de datos y si está activo y le responde, bla, 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 y que llega, llega a agendar su cita por medio de WhatsApp. Ahora, en Teams también han visto chatbox, listo, ¿qué pasa cuando la señora de recursos humanos está cansada de atender o tiene, no, está cansada, tómelo por el vuelo a la palabra, por la frase. Está quitando recursos y tiempo de su operación para que el bienestar de los usuarios sea mejor, respondiendo cosas como, ay, mira, ¿a quién le pido esto cuando ingresa una persona? O mira, ¿cómo solicito vacaciones? O mira, ¿cómo le pido permiso a mi jefe? ¿Qué pasa si tenemos un chatbox donde usted entra y dice, necesito vacaciones? Y él va y busca en una base de conocimiento, puede ser un repositorio de SharePoint, puede ser algo en la nube, donde ustedes quieran, y dice, ah, mira, aquí está el link de cómo pedir ese tema, cómo pedir vacaciones, cómo a quién le pides el portátil, o si se te daña la llave de entrada o el ticket de entrada, con quién lo cambias. Entonces, se pinta de diferentes maneras. Ahora, también está en todo lado, ¿listo? No solo para cosas de tecnología, sino, miren, acá un ejemplo de diseño. Haz tu logotipo y lo peor es que es gratis. Miren el autocompletado de Google. Estamos queriendo hacer cosas autosuficientes. Nosotros mismos, ah, es que yo no tengo plata para un logo. No, espere, yo miro a ver cómo lo hago. ¿Listo? Ahora, existen plataformas que quedan plataformas de autoservicio. ¿Cierto? Entonces, uy, como así, sí. Una plataforma de autoservicio, ¿qué es? Un e-commerce, ¿no? Ahora, hay una plataforma para crear esa plataforma de autoservicio, que es el e-commerce. Entonces, el e-commerce, yo entro como empresario, como empresa, como organización. Tengo mis productos, tengo mis precios, ta, ta, ta. Y le ofrezco ese servicio al usuario. El usuario se autoatiende, entra, compra sus camisetas, sus audífonos, lo que tenga que comprar. Y listo, se acaba. Yo me encargo de despacharle. Ahora, yo quiero una plataforma de esas. Ya hay plataformas que te ayudan a hacer la plataforma. Entonces, aquí es una sencilla, búsqueda de Google. Haz tu propia página web, haz tu propio e-commerce gratis. Entonces, vas. Hay un wizard donde te guían. Mira, tú quieres tal cosa. Entonces, soy de comida rápida. Filtro por comida rápida. Yo soy de ventas de textil. Sí, filtro por comida. Ah, bueno. Y tienen una serie de plantillas y una serie de guías que te hacen un embudo hasta llegar a ese e-commerce o a esa web que tú quieras. ¿Por qué? Porque te están guiando. Entonces, ojo, escaneamos al cliente. No solo darle la plataforma y decir, tome, ahí lo hacen segundos. Pero, ¿y qué? Si a veces necesitó ayuda. Pero entonces la ayuda no tiene que ser con una persona. Siga metiéndole poder a esa plataforma de autoservicio. ¿Para qué? Para que el usuario hoy mismo tenga ese embudo y llegue a lo que quiera y al final diga, oj, hijo de madre, esto era lo que necesitaba, ¿verdad? Ahora, sí, y solo tuve que utilizar X o Y plataforma y llegué al objetivo final. Chévere. Esa es la idea. ¿Qué factores hay para que en el mundo este tema coja fuerza? Hay dos factores, la gente y la tecnología. ¿Por qué la gente? Porque antes estábamos orientados a que el área de TI era el 100% de la tecnología en las compañías. Hay ahorita tecnologías que no tienen área de, empresas que no tienen áreas de TI. Ya no las necesitan. Tercerizan o dicen, yo lo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes usted no podía cobrar el tiro de esquina y meter la cabeza para meter el gol. Ahora con la tecnología sí lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, si tengo la idea, antes no podía desarrollarla. Ahora tengo la idea y la desarrollo yo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que emprender es difícil a veces. O estar en un puesto que no sea tecnología en una empresa y tener las ganas de meterle la ficha y meterle todo para que la empresa crezca. Y no tener ese soporte tecnológico ni dinero para hacerlo, independientemente del área en donde usted esté. Pues, es una vaina para coger impulso y decir, venga, yo voy a hacer eso. Pero necesita que tecnología. ¿Listo? ¿Por qué hay este tipo de aplicaciones que hacen plataformas de autoaprovisionamiento o hacen las aplicaciones o hacen el servicio para que el usuario final se supla? Pues, porque hay muchas necesidades, muchísimas necesidades, muchísimas, muchísimas. Y algunas son cubiertas, pero algunas no están atendidas. ¿Sí? Y, pues, los factores que ya les conté, pues, obviamente y claramente hay que hacerlo. Entonces, la gente está muy motivada, está en un pico muy alto de productividad y necesita hacer las cosas, pero no sabe cómo. No venga. Haga su aplicación sin echar código porque usted no sabe hacer código. Entonces, le voy a dar una plataforma que me ayude o que le ayude al usuario a hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque toda esta gente es la que está haciendo la tecnología ahora. ¿Sí? Si usted está en el lado de TI o usted está en el otro lado, que es el área funcional de su compañía, y le ha pasado, va a ver que este caso es cierto. A veces llega uno al área de TI y, venga, ¿qué pasó? No, es que necesitamos integrar SharePoint con un Ceremio. Y yo, ah, bueno, listo. Venga, pero ¿cuál es el Ceremio? No, no sé. Pero usted es el área de TI. No, es que los de ventas compraron el Ceremio, lo montaron, lo utilizan hace un año y no sabíamos. Uf, ah, bueno, madre. O sea, se brincaron tecnología. Así de sencillo. Sí, ellos adquirieron todo, y ahora sí necesitan de mi parte porque yo manejo SharePoint. Entonces, pues, te llamé para que me ayudaras a conectar el software de ellos con mi software, pero es la misma compañía. ¿Por qué? Porque ellos se están empoderando. Ellos se están empoderando. Ellos son los que dicen, yo necesito. Entonces, van y consiguen. Bien, sí, el flujo de la información, el flujo lógico o el ciclo de vida del proceso de la adquisición de tecnología de la empresa puede ser que siempre pase por TI o puede ser que las personas del área final tengan un presupuesto para eso. Eso es dependiendo del modelo de la empresa. Bien, pero se ven casos. Entonces, podemos decir, no, pero es que mi empresa siempre pasa por tecnología. Yo no voy a poder hacer eso. Bueno, eso es un caso. Es un horizonte. Pero hay otros horizontes donde las empresas pueden darle el presupuesto de darle la libertad a cada una de las áreas para que adquieran tecnología. Y eso pasa. El financiero está haciendo el software con el que va a controlar las empresas del holding. Pero lo está haciendo el financiero. El líder del proyecto es el financiero. ¿Listo? No el de tecnología. Entonces, se están empoderando. Lo necesitan. Entonces, necesitan plataformas que suplan y les ayuden a modelar sus ideas y a ponerlas en productivo muy rápidamente, muy efectivamente. Bien. Ahora, la tecnología, que es la otra parte. La tecnología lo está haciendo. Miren, cuando usted se da cuenta, de pronto esto ya es muy natural porque todo el mundo sabe que es Office 365 y tal, pero usted se ha puesto a pensar que ya usted puede entrar a una página web y comprar Office 365 con su tarjeta de crédito para cinco usuarios. Entonces, usted tiene la misma plataforma que tiene Avianca, que tiene Ferrari, pero usted es una panadería con cinco usuarios. Ahorita que estamos aquí en Colombia con el tema de los chistes de la panadería, usted lo puede hacer. Usted puede entrar y con su tarjeta de crédito pagarla uno, dos, tres meses o pagar un año o ir renovando como usted quiera. Entonces, mire que las empresas de tecnología y Microsoft específicamente le está dando la posibilidad de empoderarse y de tener herramientas que tienen las más grandes empresas al mismo costo. Pero sin ninguna, sin ningún tipo de delimitación, sin ningún tipo de segmentación, no es que usted es grande, usted es pequeño, no, ahí está público, usted entre, coba su tarjeta de crédito y cómprela. Eso es lo que está pasando. Entonces, usted tiene SharePoint, los que están en la sesión y saben que es montar una granja de SharePoint antes de que saliera SharePoint online. Saben cuántos billetes se tiene que gastar uno y es bastante dinero para tener algo que sea un foundation. Ahora usted tiene la plataforma lista para trabajar, lista, lista, ya va de día, cree su primer sitio. Es más, tiene su primer sitio creado cuando aprovisiona SharePoint. Entonces, esto ha cambiado totalmente y usted tiene ya los servicios listos, no tiene que invertir un poco en infraestructura, un poco de plata en licencias, sino simplemente viene aquí, le dice, soy cinco usuarios, pague los cinco usuarios y comience. SharePoint también se puede comprar individual, no todo el paquete de Office 365, sino solo los planes de SharePoint. Pero bueno, usted llega, llegamos acá después de toda esta conversación y decimos, listo, pero Fernando nos está hablando todo esto, chévere, pero ¿a dónde está el aprovisionamiento de SharePoint? Está acá. Ahora, usted llega a este sitio o a una de las plantillas estándar que las debemos conocer. Si no las conocemos, los invito a que conozcan los sitios modernos de SharePoint, pero es esto. Hasta allí llega algo que nos provisiona el fabricante para ese sitio de SharePoint. Ahora, ¿cómo llego a esto? SharePoint ya tiene una aplicación que está pública, que se llama SharePoint Lookbook, que nos ayuda a qué? A montar sitios bonitos con contenido ya, o por lo menos con una estructura de contenido, porque el contenido pues lo tiene que poner el usuario, claramente. ¿Para qué? Pues para que sea el contenido enfocado, pero hay que tener muy en cuenta que las plantillas van orientadas ya a funcionalidades, van orientadas ya a temas. Entonces, yo no trabajo desde cero, yo ya comienzo con una base fuerte, ¿listo? Eso es SharePoint Lookbook. Ya vamos a ver esto, simplemente es como para que ustedes vean que hay miles de cosas por hacer en SharePoint Lookbook. Hay miles de plantillas, ya vamos a entrar a la página para que ustedes vean, y vamos a crear una de estas plantillas en segundos en un tenant, ¿listo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando SharePoint Lookbook se me queda pequeño? ¿Por qué? Porque SharePoint Lookbook es un stock de plantillas que son más o menos, un, dos, tres, cuatro, como 20 plantillas, ahí hasta ahora. Cuando ya se me limito con SharePoint Lookbook, no encuentro la plantilla en ese stock de plantillas que me da, pero además quiero desplegar sitios, o quiero desplegar muchas plantillas al mismo tiempo, o quiero desplegar aplicaciones dentro de esas plantillas, o quiero desplegar todo un hub de sitios. Pues, utilizamos Lulo. Si quieren saber más de Lulo, ahí les dejo mi correo para que me escriban y pues podemos hablar más del tema, ¿vale? ¿Qué es Lulo? Lulo es una aplicación que va más allá. ¿Listo? ¿Dónde podemos extraer plantillas? Entonces, no solo tenemos un stock, sino podemos tener nuestras plantillas y extraerlas y dejarlas en nuestra base, pero también podemos crear todo un entorno colaborativo con páginas, sitios modernos, hub sites, apps en tiempo récord, ¿vale? ¿Qué buscamos con algo como Lulo? Pues, crear entornos de colaboración y productividad en el tiempo récord, buscamos compartir de la forma como uno quiera, buscamos tener plantillas a la medida, ¿sí? Buscamos un entorno de sitios inteligentes y modernos, buscamos tener portales con look agradable, porque todo entra por los ojos y nuestros usuarios finales se merecen lo mejor y rápido. Eso es lo que buscamos, ¿bien? Ahora, si yo te vendo en la charla, si vieron la descripción de esta sesión, dice que cualquier colaborador pudiera crear sitios en cualquier momento muy rápido y además que queden bonitos y además que se vean en cualquier dispositivo, ¿listo? Yo te tengo que asegurar que alguna de las aplicaciones de autoaprovisionamiento tengan esas características. Entonces, por ejemplo, Lulo es totalmente responsive. Puedes crear esas plantillas y puedes aprovisionar sitios desde tu celular, desde una tablet, ¿listo? Entonces, tenemos que asegurar que eso se pueda hacer. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Estábamos en este evento que es el Microsoft 365 y el SharePoint Saturday Live y el 15 me llega un mensaje en la noche y me dice que me van a cortar la luz el 16. Y el 16, pues comenzaba el evento. Yo soy host del evento y pues yo tengo que entrar a Teams a dar de alta el live y a que los speakers se conectan y a mandar el live para que ustedes puedan acceder a este contenido. ¿Qué pasa si se me va la luz el 16? Pues que yo no tengo internet, que en mi celular, en mi caso particular, yo tengo datos ilimitados, pero no puedo compartir internet, ¿sí? Y pues la pila del portátil no dura todo el día. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me quedo totalmente bloqueado. ¿Por qué? Porque yo al tener Teams en mi celular, podría tener la solución. Pero la app de Teams en el celular no tiene soporte actualmente para hacer event lives como moderador y mandar el live desde el teléfono. Bueno, entonces, si se me va la luz en un tiempo como este de contingencia, estaba tratando hasta de mirar una carta y ponerle la firma y decir que me dieron permiso en el trabajo porque yo digo, bueno, ¿cómo voy a responder si ese es mi labor y he trabajado por ello que necesito sacar el evento adelante? Ahora pásenlo ustedes al lado de productividad y al lado de una empresa. No, jefe, se me fue la luz, pero es que necesito montar ya el sitio de contingencia, el sitio de crisis para el coronavirus. Pero es que no puedo salir jefe de mi casa porque es que se me fue la luz, pero estamos en coronavirus y pues me ponen multa. ¿Y es que no tiene el teléfono de la compañía, señor? Sí, pero no. No puedo mandar el live. Bueno, aunque les digo que cuando uno entra al live y lo manda y es moderador desde el celular, ya sale el letrerito de que están trabajando para que usted pueda consumir el cliente de teléfono de Teams y pueda hacer live como moderador desde el cliente. No está ahí pendiente, ¿vale? Entonces, usted, ¿qué le diría a su jefe? Sí, señor, mire, ya se lo aprovisiono. Se me fue la luz. No pasa nada, pero ¿qué tengo? Tengo el celular, cojo, abro mi aplicación, tin, tin, y aprovisiono el sitio. Sin problema, ¿listo? Tenemos que asegurar que todo sea acorde a lo que estamos vendiendo y acorde a lo que estamos haciendo. Ahora, yo voy a hacer un demito muy sencillo de lo que es SharePoint Loopbook y vamos a pasar con mi compañero Luis para que nos ayude con el SharePoint del LULU, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir aquí la presentación. Vamos a ir aquí a... Voy a dejar todo esto acá. A un Explorer. Y ustedes van a buscar aquí, miren cómo lo estoy haciendo, SharePoint Loopbook. Ya, sencillo. Entran aquí y esto es SharePoint Loopbook. Bien. Entonces, ¿qué tienen aquí? La posibilidad de ver unos ejemplos, una información. Y aquí tienen la posibilidad de ver las plantillas que tenemos actualmente. Entonces, si ustedes ven, son como 20 plantillas. Entonces, aquí tenemos una guía interesante. Voy a abrir esto acá. Una guía interesante de qué? De cómo podemos diseñar las páginas principales. Aquí hay información de cómo... De cómo hacerle branding a los sitios. Sí, si nos vamos aquí a las web parts, podemos ver qué es una web part y cómo la podemos utilizar. Entonces, hay muchos temas importantes. ¿Listo? Aquí podemos ver los temas de las web parts, cómo se ve el look and feel y cómo las puedo configurar. Aquí más abajito, bueno, es de temas de responsive. Miren que aquí puedo bajar el app de SharePoint en el mobile. Aquí, por ejemplo, tenemos... Tenemos... Este recurso. Ok. Esto no se bajó aquí. Ok. Aquí tenemos este tema de cómo poder crear temas, sitios con colores personalizados. Vamos a ver ahorita en la demostración que cuando creo un sitio bajo una plantilla, también le puedo agregar un tema con mis colores. Entonces, vamos a ir acá. Voy a cerrar esto acá. La idea es que ustedes entren y lo naveguen, pero voy a centrarme por el tiempo, voy a centrarme rápidamente en la presentación de cómo hacer un sitio de estos. Esto es una plantilla, cómo es plegar una de esas plantillas en un sitio de SharePoint. ¿Vale? A ver. Bueno, vamos a escoger cualquiera de las plantillas. Listo, escogamos esta. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, vea, esto es una plantilla de beneficios, ¿sí? Que va orientado a esto, que va orientado a esto. Tiene estas, estas features, tiene estas web parts, tiene este contenido incluido. Bien. Todo esto lo crea. Lo crea en nuestro sitio. No es solo que nos pinte un hito el home. No es solo que nos pinte una página. Es que cree el contenido y nosotros podemos ir a editarlo y que ya esté enlazado todo. No es nada quemado, como hablamos de quemado o fake o impuesto ahí como una imagen. No, es contenido vivo. ¿Vale? Ahora, tenemos los mínimos requerimientos. Y yo le voy a dar clic acá. Listo. Ahí, él va a ir a mi tena. En este momento, les voy a, ah, bueno, en este momento, yo ya estoy lo guiado en este explorador. Por lo tanto, miren, él ya me dice, hola, ya sé, eres FChiquisa y bien. Pero antes de esto, tuve que hacer un proceso. Entonces, voy a volver acá un momento. Voy a copiar esta URL y vamos a ponerla, por ejemplo, acá. Acá, este es, sí, acá puede ser. Este es sitio. Otro tenant de Office 365. ¿Vale? Aquí estoy con un usuario del de la comunidad que está en otro tenant de Office 365. Está acá. Listo. Entonces, voy a abrir la página y le voy a dar clic en agregar al tenant. A ver qué pasa. Bien. Listo. Entonces, miren qué pasa. Este es un usuario que puede aprovisionar sitios en SharePoint y además que tiene permisos elevados a nivel del tenant para hacer confiables aplicaciones en el tenant. Entonces, este escenario que les pinté acá es cuando yo ya he hecho esto. ¿Por qué? Porque miren acá qué pasa. Por ejemplo, voy a abrir otro. Otro. Acá. Este es otro usuario. Ah, bueno. Listo. Este es otro usuario que está en el mismo tenant que estoy abriendo acá. ¿Sí? Aquí, que es bajo el dominio point call. Y yo voy a pegar la misma URL. Y vamos a ver qué pasa. Cuando le dé clic en aprovisionar. Entonces, clic en aprovisionar. Qué pena, qué pena, un poco lento. Ok, miren. Se necesita aprobación del administrador. Miren la diferencia. Aquí, yo soy administrador. Ya puedo aceptar. Si un usuario quisiera hacer lo mismo, pero no tiene permiso de administrador, ¿qué pasa? Pues, simplemente no lo va a poder hacer. Bien, miren. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque necesita que SharePoint necesita confiar en la aplicación para que se pueda desplegar. ¿Listo? Ahora hay otro camino. Por acá yo tengo abierto otro usuario. Listo. Este es otro usuario que está en otro tenant. En el tenant de Somos Nulo. Y miren qué pasa. Voy a hacerle el mismo ejercicio. Tarán. Listo. Uy, error. ¿Qué pasó acá? Ahora, este usuario, en este momento, no tiene licencia. ¿Y qué pasa? El usuario, para tener mínimo la extensión de que el producto llegue a preguntarle, oiga, usted es administrador, o por lo menos usted es usuario, pida permiso al administrador o contáctese con el administrador, valida si el usuario tiene licencia en Office 365 y por lo menos tiene licencia de SharePoint. Ya les voy a explicar. Aplicación de SharePoint activada. Les voy a explicar por qué. Aquí voy a ir a la administración. Bueno. Este es la administración donde está ese usuario. ¿Cierto? No, mentira. Si este es SharePoint. Entonces, vamos a ir aquí donde tengamos el logbook. Vamos a ir a Office 365. Y vamos a ir a la administración de usuarios. Y vamos a buscar al usuario que no pudo hacerlo. Que es el adminDB Lulo. Voy a ir acá. Voy a ir a usuarios. Voy a ir a usuarios activos. Y voy a buscar al hombre adminDB. No debe tener licencia. AdminDev. Listo. El hombre no tiene licencia, efectivamente. Listo. Por eso está pasando esto. ¿Por qué? Porque no puedes plegar sitios. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tuviera licencia y le saliera el mismo error. Bien. Porque, ojo. Antes. Aquí darle. Check. Check. Ok. Listo. Voy a ir aquí a las licencias. Antes yo podía en Office 365 asignarle licencias. Y él cogía todos los productos de esas licencias. Y le decía, listo. Asignado. 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 Por eso ustedes ven aquí. Que ahora dice licencias. Y aplicaciones. Miren. Cero licencias. Cero aplicaciones. Cuando yo voy acá. Voy a seleccionar esta de tipo de licencia. Una de tres. Listo. Ya hice aquí. Miren. 21 aplicaciones. Ahora. Voy a seleccionar la I5. Bien. Vamos a ver. Ah, mira. 40 aplicaciones. Pero, ¿qué pasa si el usuario tiene asignada licencia? Y no le pasa. Y le pasa esto. Tenemos que venir a las aplicaciones. Y tenemos que verificar que este check esté habilitado. SharePoint. SharePoint. Acá. ¿Por qué? Porque si él tiene licencia y este check no está habilitado. Igual no va a poder hacerlo. Bien. Ahora. Explicado eso. Vamos a cerrar acá. Y vamos a seguir nuestro demo. Con el usuario que sí lo puede hacer. En estos casos que les mostré acá. Este pues tendría que pedir. La solicitud al administrador para poder desplegar. Después de que el administrador le dé el permiso a este provisioning app. Este usuario ya podrá hacer uso. Bien. Este caso es el usuario que tiene los permisos de administración y puede desplegar apps. Aquí simplemente le diría aceptar. Y ya podría desencadenar el proceso. ¿Listo? Ahora. Vamos a hacerlo con el usuario. Fichiquiza. Que está acá. En el tenant de Enobe. Que ya hizo el proceso. Ya aprobó. Ya le dio. Le dio. El botón de confianza a la aplicación. Y entonces. Cuando llegue ese caso. Simplemente le da clic. Y ya estamos en la página de configuración de una. Entonces le dice. Listo. Le voy a desplegar este template. Bajo esta cuenta. Con este nombre. En este sitio. ¿Listo? Ahí le di clic. Y se salió. Y clica aquí. Y clica afuera. Y él valía la URL. Para que no haya una URL igual. Dentro de nuestro sitio. Entonces vamos a llamarlo. Beneficios. SPS Live. Vamos a. A decirle acá. Que sea. A. SPS Live. Listo. Entonces miren. Lo que les decía de los temas. Aquí. Puedo decirle. No utilice ningún tema. De los que yo he creado. ¿Sí? Y explíqueme el sitio así. O le puedo decir. Simplemente. Habilite. Habilite. Y miren. Yo por ejemplo. Ya tengo aquí el de Javier. Los colores de Nobel. Por aquí. Ana hizo unas pruebas. Tengo aquí otras pruebas. Entonces yo puedo decir. Listo. Voy a irme con el. Tema que hizo Ana. Para este sitio. Entonces todos los colores. Y todo el diseño. Que tiene Ana. Ya lo puedo aprovisionar. En mi sitio. Y queda. Esta estructura. Ese contenido. Esas web parts. Todo lo que vieron. En la descripción del tema. Pero. Con mis colores. Bien. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Qué le digo acá? Aprovisionar. Listo. Entonces él me dice. Listo. Quiere confirmar. Ok. Y se fue. Nos manda a esta página. Donde miramos el estatus. En pocos segundos. Me debe llegar un correo. Miremos acá. Bien. Acá no ha llegado. Pero me debe llegar un correo. Diciendo. Oiga. Lo aprovisionamos. O no lo aprovisionamos. Esto aquí le puedo dar F5. O no. No le puedo dar F5. Listo. Ahí. Ya el hombre lo está haciendo. Bien. Voy a cerrar acá. Cuando termine. Me manda un correo. Diciendo. Listo. Ya lo hice. Ahora. Voy a irme por aquí. Yo vi que tenía. Los centros de administración. De SharePoint. Acá está. Bien. Listo. Listo. Ya debe estar aprovisionándome el sitio. Listo. Yo ya hice antes. Un demito. Con una plantilla. Que no me acuerdo en este momento. Pero ya la buscamos. SharePoint Lookbook. SharePoint Lookbook. Si la veo. Recuerdo cuál es. De Perspective. Listo. Entonces. Eso quedó por acá abajo. Ya había hecho. Por si algo pasaba acá. Por si. Si me iba al internet. Por si. Se explotaba el mundo. Ya ustedes vieron algo. Miren esta plantilla. Esta plantilla. Esta es la plantilla. Como tal. Que desplegué mi sitio. Y miren cómo se ve mi sitio. Le voy a dar clic acá. Esto lo hice ayer. Pues para que. Tuviéramos agilidad. En cualquier caso. De que. Estuviera lento. O algo así. Miren la plantilla. Esta plantilla. Ya la desplegué. Y mirenla mi sitio. Funcional. Miren los documentos. Esos documentos. Son mis documentos. Aquí estaba efectivamente. Mis documentos recientes. Pero no está quemado. Es. Contenido totalmente vivo. Miren que estos son mis documentos. Si yo. Le doy clic a cualquiera de ellos. Voy a ir a los documentos. Si yo consumo estos recursos. Voy a ir a los recursos. Bien. Entonces. Que es la idea. Que ya tengo. Un sitio. Donde. Según una lógica. Inicial. Que fue la que usé. Para llegar a esa plantilla. Ya tengo disponible el contenido. Ya puedo comenzar a jugar. Listo. Entonces. Si ustedes van acá. Ustedes pueden. Por ejemplo. Editar el menú. Miren. Esto es totalmente funcional. Nada está quemado. No son plantillas. Que. Como las que veíamos antes. Que. Pues. En realidad. Era pura carreta. Porque eso quedaba ahí. Pero eran imágenes. Usted no podía. Quitaba una imagen. Y se descuadraba. Toda la plantilla. No. En este caso. No pasa eso. Vale. Vamos a revisar acá. No me ha llegado el cuadro. Correo. Puede. Hay veces durar un poco. Por eso hice el tema de. Del demo. Para que ustedes vieran esta plantilla. Y vieran esto. Que efectivamente. Sí sirve. Vamos a darle aquí. F5. Un momento. A ver si. Ah. Ya me llegó el correo. Aquí el celular. Quiere decir que no. Aquí está. Bien. Entonces. Miren. Dice. Listo. Ya el servicio. Aprovisionó su plantilla. Que se llama. Beneficios. Ta, ta, ta. Listo. Muchas gracias. Vuelva pronto. Y vaya a su website. Le voy a dar clic acá. Me abrió donde no era. Entonces. Voy a cerrar acá. Voy a ir acá. Donde tengo mis sitios. De SharePoint. Y. Listo. Voy a ir a mi sitio. Voy a ir a mi sitio. A mi plantilla. Miren la plantilla. Listo. Y ahora miren la plantilla acá. Vale. ¿Qué pasa? Él inicialmente. Si ustedes ven acá. Estos usuarios. Están. Eh. No son de mi compañía. De pronto. Si le doy clic por acá. Todavía no. No está listo. Pero. ¿Qué pasa? La plantilla se instala. Y comienza a configurarse. Listo. Comienza. A cambiar el texto. Comienza a crear las listas. Comienza a crear las bibliotecas. Bien. Bien. Entonces. Eh. La. La idea es que esperen unos segundos. Que esperen unos minutos. Sí. Que sean pacientes. Y dejen que. Se termine de autoprovisionar todo. Listo. Hasta ahora. Él está creando aquí los sitios. Él está metiendo las bibliotecas de estilo. Los estilos. Él está creando. En los. En las páginas de sitio. Las páginas. Si ustedes. Eh. Ya van a cacharrear con el tema. Se van a dar cuenta que miren. Eso es lo que va a ser unos pocos segundos. Y ya el correo me llegó hace rato. Entonces. Cuando ustedes entran inicialmente. Van a decir. Uy. Espere. Pero. Es que. Esos no son mis usuarios. Esos no son mis documentos. Pero. Es porque. Porque. Está haciendo el. El proceso de autoprovisionamiento. Vale. Entonces. Cada vez. Ustedes van a ver. El tema más. Más. Orientado. Pues. A lo que tienen ustedes en sus sitios. La idea es que le den. Unos. Unos minutos. Que. Comience a hacer su. El tema de autoprovisionamiento. Y listo. Tendremos plantillas como estas. Como esta que ya había creado. En segundos. Si ustedes se vieron. Se dieron cuenta. No. 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 No hay mucho que. Que hacer. No hay mucho que. Que desarrollar. No hay mucho que pensar. Simplemente. Escoger muy bien la plantilla. Y listo. Vale. Bien. Ahora. Hasta aquí. Llega nuestra demostración. Le doy paso. A mi compañero. Luis Valencia. Para que nos ayude. Con la demostración. Que sigue. Que es el tema de Lulo. Donde ya puedo estar en plantillas. Puedo tener otras funcionalidades. Que son como. Repotenciar. Esta. Este. Pues. Lo book. Luis. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Ya puedes ver mi pantalla. Yo sí. Listo. Sí. Yo sí. Lo que ya todos están viendo. Entonces. Bienvenido. A Lulo. A Lulo. Universos productivos. Entonces. ¿Qué es Lulo? Es una aplicación. Multitena. Tanto para usuarios. Usuarios finales. Como para partners. Para poder crear sitios. En segundos. Sitios de SharePoint. En segundos. A partir. De una base. De datos. De plantillas. En pantalla. Pueden ver. Cómo tengo. Algunas plantillas. Ya creadas. Tenemos un grupo. De diseñadores gráficos. Que hacen. Plantillas. Personalizadas. Y las. Digamos que las suben. A nuestra base. De datos. Pero es importante. Aclarar. Que estas plantillas. No son las. Únicas. Los usuarios. Finales. También podrán. Crear. Plantillas. A partir de sitios. Existentes. Y los partners. Porque es importante. Aclarar. Cuál es el concepto. De partner. Acá. Nosotros. Como empresas. De tecnología. Digamos que le ofrecemos. El servicio. De. Eh. Consultoría. En SharePoint. A empresas grandes. Empresas grandes. Que tienen. Eh. Varios tenants. De SharePoint. Como tal. Entonces. Eh. Nosotros. Como empresa de tecnología. Somos un partner. Para Lulo. Eh. Y lo cual. Significa que podríamos. Aprovisionar sitios. Eh. En esas. En esos clientes. Eh. Sin que el cliente. Tenga que hacer nada. O sea. Estamos cubriendo. Digamos que va. Eh. Varios. Rangos de usuario. El usuario final. Que sabe un poco de tecnología. Y quiere hacerlo todo mismo. O el partner. Que quiere hacer todo. Para esos usuarios. Que no tienen ni idea. De tecnología. Sí. Entonces. Tenemos aquí. Unas plantillas. Algunas de estas plantillas. Son basadas en el loopbook. Otras son totalmente personalizadas. Y lo que podemos hacer es. Por ejemplo. Aquí hoy tenemos una que se llama. Educación. Eh. Continuo. Es una. Eh. Plantilla. Eh. Esta aplicación. Es hecha en React. Nos permite. Eh. Digamos que revisar. Eh. La plantilla. Hacerle zoom. Y cada plantilla. Tiene una etiqueta. Sí. Entonces. Ustedes pueden ver que hay unas. Eh. Que está etiquetada como colaboración. Otras como salud. Otros como producto. Conocimientos. Etcétera. Eh. Por qué son importantes estas. Estas etiquetas. Porque cuando. Terminamos de subir todas las plantillas. Acá. Eh. Vamos a tener. En. Algún momento. Que poder filtrar. Para las etiquetas. Eh. Cuando un usuario. Este creando un sitio. Él sabe exactamente. Qué tipo de sitio. Va a querer. Va a querer. Va a querer. Va a querer un sitio. Para recursos humanos. Para el área financiera. Para el área. De tesorería. Etcétera. Entonces. Eh. A través de los filtros. Digamos que puede. Crear. Eh. Puede seleccionar. Perdón. Eh. La plantilla que requiere. Entonces. Aquí tengo abiertas. Eh. Varias. Eh. De las plantillas utilizadas. Por ejemplo. Esta. Este sitio. Que es el. TST11. Fue creado. Con LUL. Con LUL. Fue aprovisionado. Con una plantilla. De LUL. Sí. Simplemente. Por. Eh. Temas de agilidad. Para la demostración. Ya ha hecho el proceso. Eso. Entonces. Es un sitio. Donde tenemos. Eh. Contenido. Eh. Digamos que el sitio. Ya estaba creado. Sin. Ninguna plantilla. Con. Contenido. Digamos. Feito. Con el que viene. Por defecto. Sherpa. Como tal. Y simplemente. Cuando. Eh. Aprovisionamos la plantilla. Se le aplicó la. La plantilla. Al contenido. Que ya teníamos. Teníamos. Como lo pueden ver. En la parte de. Comunicación reciente. O en la parte. De conversaciones. Con. Eh. El equipo. Líder. Por ejemplo. Volviendo a LUL. Entonces. Eh. Esta. Eh. Opción de la aplicación. Se llama. Plantillas de páginas globales. Podemos extraer. Plantillas. De sitios. Eh. Existentes. Eh. De SharePoint. Como tal. Eh. Team sites. O communication sites. Entonces. Seleccionamos. El tenan. Donde queremos extraer la plantilla. Seleccionamos. Eh. El sitio. Y dentro del sitio. Seleccionamos la página. Como pueden ver. Hay varias páginas ya creadas. Luego. Eh. Agregamos. Eh. Etiquetas. Para que. Eh. Nuestros usuarios puedan. Eh. Filtrar fácilmente. Digamos que. Estas plantillas. Eh. Simplemente. Como ejemplo. Voy a seleccionar. Recursos humanos. Y. Le voy a decir. Recursos humanos. Eh. TCT9. Una prueba. Y. Eh. El nivel de acceso de la plantilla. El nivel de acceso de la plantilla. Es porque vamos a tener plantillas. Para diferentes tipos. Eh. De. De usuarios. Unas plantillas son más complejas de desarrollar que otros. Simplemente es eso. Y. Seleccionamos una imagen. Como tal. Para la plantilla. Le damos clic en guardar. Y ahora esa plantilla. Eh. Estará disponible para cualquiera de nuestros usuarios. Eh. Eh. Para que sea creada. Sí. Vamos a ver. Aquí se demora un poco en cargar. Vamos a ver. Eh. Una de las plantillas ya existentes. Por ejemplo. Integrantes del equipo. Entonces. Simplemente es una plantilla extraída. De un sitio existente de SharePoint. Con contenido. Real. Ahora vamos a ver. Eh. Otro tema acá. Que no tiene. Eh. Ningún producto del mercado. Digámoslo así. Y es el hecho de crear plantillas de sitio. La opción que estábamos viendo anteriormente. Se llaman plantillas de página. O sea. Podemos. Eh. Aprovisionar una página dentro de un sitio existente. O podemos crear un sitio nuevo. Con una página. Predefinida. Eh. De la base de datos de plantilla. Pero. Qué pasa. Si. O bueno. Digamos. En la vía real. Nuestros sitios. No solamente son la homepage. Nuestros sitios. Van a tener. Veinte. Treinta páginas por detrás. Una intranet. Eh. Va a tener su sección de recursos humanos. Área financiera. Contabilidad. Etcétera. Entonces. En la vía real. Nosotros tenemos que tener la posibilidad. De crear plantillas de sitio. Complejas. Es decir. Aquí por ejemplo. Tenemos una que se llama. Sitio de consumo. Plantilla hotel. Sitio de caridad. Si ven a la izquierda. Podemos expandir. ¿Sí? Entonces. El sitio de consumo. Tiene dos. Plantillas de página por dentro. El sitio de caridad. Tiene. Tres plantillas de página. Por dentro. De esta manera. Podremos. Eh. Aprovisionar sitios nuevos. Completamente. No solamente la homepage. O sea. Si son diez. Veinte. Treinta páginas. Lo haremos en segundos. ¿Sí? Bueno. Creo que eso es todo. Quiero mostrarles. Uno de los sitios. Otro de los sitios. Ya creados como tal. Que es el TST9. Este sitio fue creado. A partir de las plantillas. Que tenemos ya creadas. En LULO. Todos estos. Son web parts. Para los. Para la audiencia. Que. Que sabe sobre desarrollo. Eh. Para desarrollar en SharePoint. Se utiliza SharePoint Framework. Y SharePoint como tal. Viene con unos web parts. Por defecto. No sé en cuántas. Será la lista. Son veinte o treinta web parts. Por defecto. Con LULO. Permitiremos. Que se puedan aprovisionar sitios. Con web parts. A la medida. O sea. Por ejemplo. Un web part. Que es muy requerido. Es. Eh. El directorio. Telefónico. O la lista. De cumpleaños. Por ese. Es un tipo de web parts. Que. Que estarán disponibles. Eh. No solamente. En LULO. Para agregar. A un sitio existente. Sino para extraer. Eh. Las plantillas. Como tal. Y. Creo. Que. Eso. Es todo. Por mi demo. Fernando. Alguna observación. Al respecto. Ok. No. Perfecto. Vamos a. A responder. Las preguntas. Que están. Están. En el chat. En este momento. Hay unas. Que ya las he venido. Respondiendo. Por texto. Entonces. Voy a responder. Las que necesitan. No son tan rápidas. De escribir. Dice. Los temas de autoservicios. Como impactan los modelos de gobernabilidad dentro de la organización. Que implicaciones tienen el tipo de este tipo de iniciativas. O como se debe sensibilizar a la organización para que TI no quede como el doctor. No. Bueno. Es importante saber que cada una de las empresas tiene un manejo de la información. Unas políticas de la información. Diferentes. ¿Listo? ¿Qué pasa actualmente? Actualmente. Y en el mundo. El concepto de empoderar a los usuarios. Ustedes lo están viendo con los reportes. Ustedes lo están viendo con este tipo de iniciativas. Es. Háganlo usted mismo. Bien. La política. Siempre tiene que aplicarse dependiendo del entorno. Ahora. Dependiendo. Lo grande de la organización. Dependiendo si es un holding. Dependiendo si está en varios países. Pero la directiva de información. La directiva de estructuras de los sitios. La debe ser un arquitecto. Sí. La debe ser un arquitecto de SharePoint. La debe ser un arquitecto de información. ¿Para qué? Para que todo ese dimensionamiento. Quede dentro de esa política. Y al entrar un usuario. O al desplegar esa política. Pues los usuarios tengan en cuenta. Qué van a hacer y qué no van a hacer. Si es importante saber que el tema de autoprovisionamiento. Tiene dos. Dos. Como dos factores. El factor riesgo. El factor ganancia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues si todos los sitios de los usuarios de SharePoint. Que tengan licencia. Se pueden autoprovisionar. Y eso se vuelve ingobernable. ¿En dónde está la gestión? Bien. Entonces la sensibilización. ¿Cuál es? Es. Coger ese manual. Ese instructivo. De gobernabilidad. Que usted ha diseñado. E. Ponerlo a disposición. De sus usuarios. Y hacerles adopción. De ese manual. ¿Listo? No le tengo. La respuesta como tal. Mire. Tiene que hacerlo así. 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 Porque es totalmente. Depende de la información. Totalmente. Depende de la organización. Totalmente. Del modelo de negocio. Hay muchos factores que influyen en un tema de autoservicios en cuanto al modelo de gobernabilidad. Bien. Ahora. ¿Tengo posibilidad de agregar web parts o elementos modernos como menús? Sí. Sí. Sí tiene la posibilidad. En el SharePoint Loopbook. No. En Lulo. Sí. Como lo decía Luis. Podemos tener aprovisionado un sitio con menús, mega menús y demás. Y extraerlo. Y tener listo como plantilla el tema. Bien. ¿Cómo puedo tener una licencia propia e interactuar con los usuarios que no tienen licencia? Ok. Estamos viendo cómo crear un sitio de SharePoint. ¿Sí? En cuanto al look and feel. En cuanto a los servicios de contenido. En cuanto a la estructura. En cuanto a la funcionalidad. Pero no olviden que eso es SharePoint. Está dentro de SharePoint. Y SharePoint tiene la posibilidad de que si tú tienes un sitio con licencia. Y eres un usuario autenticado. Tienes tu licencia. Pues puedes compartirlo con gente externa. Entonces ya ahí esa pregunta va más orientada a la manera de SharePoint. ¿Cómo SharePoint hace para comunicarse con los usuarios externos? Te puedo pasar si me das el correo anónimos. Me puedes escribir el correo ahí. Te puedo pasar la información sobre cómo manejar ese tipo de escenarios. ¿Cuándo se implementa un tema sobre el sitio ya existente? Ah, bueno. En el SharePoint Loopbook creas un nuevo sitio. Por eso cuando ves que yo estoy creando la plantilla. Él valida que la plantilla no exista. Que el nombre de la URL no exista. Que esa URL esté disponible. En Lulo, como ya bien lo vieron en la demostración de Luis. Yo puedo tener un sitio ya creado. Entonces ya puedo tener mi intranet y puedo volver mi intranet tan dinámica que un día es la intranet de recursos humanos. Y otro día es la intranet de comunicación. Y otro día es la intranet de ventas en su homepage. ¿Por qué? Porque puedo tener desplegar múltiples páginas en ese mismo sitio ya creado. ¿Sí? Y irlas rotando diariamente. Así tengo una intranet que es un sueño para todos. Y podemos darle gusto a todos. Que en este momento no se puede hacer. Porque imagínese ustedes desarrollar páginas. ¿Y páginas para qué? Para hacer el tema de cumplirle el sueño a cada una de las áreas de negocio. Y que en su intranet tenga la visibilidad un día. Por lo menos al mes en el home. Eso era imposible. Ahora se puede hacer con Lul. Estas plantillas son para SharePoint. Ah, bueno. Ya ahí respondí. Por el momento todos para SharePoint Online. Listo. Más adelante en SharePoint Notebook. Estoy casi seguro que no lo van a hacer. Microsoft no está todavía como muy interesado en hacer cosas para on-premise. Ustedes ya se dieron cuenta. SharePoint 2019, por ejemplo, fue desarrollado para la nube. No hicieron el producto on-premise como siempre venían haciendo para SharePoint. Que creaban el producto on-premise y luego lo adaptaban a la nube. SharePoint 2019 es un producto de nube donde se desarrolló para la nube. Y luego hicieron la versión on-premise. Entonces, si eso les dice algo, no creo que el SharePoint Notebook vaya a implementar plantillas on-premise. En Lulo, en el roadmap de Lulo está contemplado, pero pues todavía no estamos muy seguros de si el tema se va a implementar o no. Porque la tendencia va hacia la nube. La idea es pasarlo a la nube donde nos llegue un proyecto de eso. La idea es cogerlo y decirle, venga, primero migremos y hagamos eso en la nube. ¿Listo? ¿Cuál es el portal de Lulo? Lulo todavía no está abierto al público. Lulo próximamente va a estar abierto al público. Entonces, si quieren más información y demás, por eso les estoy escribiendo en este momento, aquí en el chat, mi correo electrónico, para que si quieren más información, quieren mirar una demo o algo así, pues me pueden contactar sin problema y podemos mirarla. Vale, ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este ratico ameno. Muchas gracias por todas las preguntas. Chévere que hayan preguntado, que les haya interesado. Cualquier cosa que necesiten, con todo gusto. Muchas gracias a Luis, que nos está ayudando. Gracias, Daniel. Y listo. Yo creo que hasta aquí vamos. Por favor, sigan aquí al evento. En este momento aquí les voy a poner esto de SPS Live. En la página de SPS Live.org van a ir a programación y aquí en la programación están las sesiones que vienen, todas muy interesantes. Simplemente tienen que seleccionar, no quieren seleccionarnos, sino que escoger la sesión a la que van a entrar y pues simplemente le dan unirse y listo. Ya, eso es todo. Ingresan al live y consumen toda la información de esos ponentes tan buenos, esas charlas tan buenas. Todo está excelente. Hasta luego, que estén bien.